Música Cada 7 de junio se conmemora el día que mediante el decreto legislativo de 1915 se estableció la forma correcta de escribir el nombre de nuestro país. A 100 años de llamarnos oficialmente República del Salvador, se celebró esta fecha para resaltar la importancia que reviste la historia en diferentes ámbitos de la vida nacional. Por supuesto que no debemos caer en el simplismo de pensar que esta efeméride tiene poca relevancia, ya que significa la confesión del nombre que ahora nos une como país, un nombre que nos identifica y nos cohesiona como un pueblo establecido aún más allá de las fronteras patria. En el marco de esta celebración se realizó el lanzamiento del libro El Nombre Oficial de la República de El Salvador, que constituye un aporte ilustrativo del proceso de conformación del Estado. Este libro está estructurado básicamente de tres partes. Primero la parte introductoria y luego los capítulos. En la parte introductoria se hace toda la reflexión sobre la importancia histórica, política, del significado del nombre de El Salvador. Para esto fue crucial los archivos nacionales, tanto el Archivo General de la Nación, el Archivo Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Biblioteca y la Hemeroteca del Museo Nacional de Antropología, y también es muy importante destacar todo el reservorio que tiene documentos, las colecciones especiales de la Biblioteca de la Universidad Centroamericana José Simeoncánez. También se emitieron sellos postales a cargo de Correos de El Salvador, que consta de 200.000 sellos con un total de 200 sobres de primer día con dos estampillas diferentes. Informó para la prensagrafica.com Irene Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!